Fue difícil ver esa foto, no te ves tan feliz Amigos de lo que son en la calle, vallenatofmi.firma El día de hoy nos encontramos en una exclusiva con Pipe Calderón El mismo que canta Tegateo de remate Entonces estén pendientes porque se está sacando nuevo álbum Dime cuánto valen tus besos Te compro con un par de pesos Yo lo sé, se nota que vos no lo querés Eso es puro amor por interés Así es que se inicia una entrevista con un canto Amigos de lo que son en la calle y punto firme Mi nombre es Juan Muñoz y el día de hoy me encuentro con Pipe Calderón Pipe, ¿cómo vamos? Papá, un gustazo ante todo tenerlo acá Qué chévere porque yo tengo una anécdota y es que Yo estoy pelado, se da cuenta, yo estoy peladito Sí, 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 yo por favor Yo iba al colegio al Jinday y ponían de remate Uy papá, nos volvíamos locos en ese Jinday Bailábamos con todo el mundo O sea, y eso queda la historia porque es vieja escuela A veces es vieja escuela y qué chévere primero que todo tenerlo acá en la entrevista Y bueno, bienvenido Hablemos un poquito de esta trayectoria Iniciaste tocando guitarra Sí, en Vallenato En Vallenato con los Gigantes Cuéntanos un poquito de cómo fue este inicio Bueno, la verdad es que La guitarra ha sido mi instrumento desde siempre Con los Gigantes a los 18 Pero dos años antes ya he tocado con otros grupos Y con los Gigantes fue como que Un salto bien importante ahí Un sueño también que tenía De andar con mis tíos para arriba y para abajo Con mi familia Girar, muchas giras A los 18 años fui a Londres Viajé Yo nunca había montado en avión Cuando ya entré a la música Ya no nos bajamos de un avión Entonces yo decía Uf, la vida me está cambiando Y sobre todo que me pagaban por tocar la guitarra O sea, yo era Y he sido muy bendecido Porque nunca he sentido que he trabajado O sea, me han pagado por algo que me gusta ¿En qué momento llegué a Pipe? Y dice Bueno, yo no quiero seguir en el Vallenato Y quiero lanzarme al género urbano Sabiendo que tienes familia Que ahorita canta Vallenato No, y aparte de tener familia Soy productor de Vallenato Compongo para vallenateros Guitarrista Grabo para muchos todavía Fue un proyecto que tenía en la casa Desde niño Porque desde niño Escucho otra música Obviamente también Vallenato Pero esa música se me metió en el alma siempre Y creo que en el momento que yo me lancé Como artista urbano Todo el mundo quería Vallenato Había un boom de Vallenato Y yo decía No, yo voy a cambiar Voy a meter por acá Y voy a probar suerte con este proyecto Pipe Calderón, el reguetonero El reguetonero llegó ahí Y bueno, y llega esa canción Que yo creo que han sido los mejores éxitos que has tenido Digo yo De remate Cuéntanos, cuéntanos En orden cronológico Y yo no sé Y yo no entiendo Por qué estás sola Yo quiero estar contigo, amor Quiero arrancarte el pantalón Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Después de eso aquí en Bogotá Y yo se lo di a tu papá Y yo se lo di a tu mamá Y vamos de remate Que es la buena hora Estamos iniciados que suba Y ahí más o menos Ahí más o menos un popurrí Bueno, nada Rompiste con estos temas Y ahorita Haces la vuelta al juego Llamámoslo así Back to the game Hablemos un poquito de esto De este nuevo álbum De todo esto con lo que quieres Ahorita marcar Un nuevo paso para Pipe Calderón Sí, estamos haciendo Para mí es como un nuevo comienzo literal De cero Muy chévere Porque estoy como que Haciendo un déjà vu Muchas veces A los medios En los medios En las presentaciones también Yendo a un colegio A conquistar Público juvenil Está muy chévere Ese proceso Muy bonito Sobre todo que uno como artista Cuando llegas a un nivel Tu ego es muy traicionero Y te dicen No, hey Tú ya no eres Para que estés aquí Entonces eso Lo matamos Ese ego Murió para mí Claro que Obviamente Siempre está por ahí Como que Se quiere volver a su mano Y no Estamos otra vez Batallando con la música Haciendo lo que nos gusta Mostrándole a la gente Desde la humildad Desde eso Que nos hizo grande En algún momento De ir de colegio En colegio De conquistar Público así A pulso ¿Qué esperas lograr Con este nuevo álbum? ¿Qué mensaje quieres brindarle A toda la gente Que lo escucha Sabiendo que ahorita Hay una nueva forma De ver este género urbano ¿No? Ahí vienen Nuevos movimientos urbanos ¿Qué quieres generar Con este nuevo álbum? Porque sabemos Que el reggaetón Y todo el género urbano Ha tomado nuevos aires Ha cambiado Bueno Siempre está En evolución Sobre todo el género urbano Pero si tú Si tú te pones a ver A analizar Los artistas Viejascuela Se mantienen Y Hacen reencauches Todo el tiempo De sus temas La gente Es muy emotiva Cuando Le muestras un clásico Y obviamente Hay artistas como Fercho Que está rompiendo De mis favoritos Karol G Que Suenan Suenan muy fresco Y Pues Fue por ese proceso De actualización Que se reinventaron Que lograron Tener ese impacto Yo conozco a Fercho Hace muchos años Y No sonaba así Y ahora Es un artista Completamente Nuevo O sea Tú dices ¿Quién es ese mal? Antes cuando cantaba Morena Sí Ni siquiera popero Con el sombrerito Aquí de lado Ese me lo copia a mí Fercho Me debes un Dinero ahí La verdad que Viendo toda esta evolución De los artistas Yo dije Yo también puedo Yo quiero estar Otra vez en el juego Voy a actualizar Mi sonido Y me voy a tirar Y eso es lo que hicimos Bueno listo Fipe yo creo que le envíes Un saludo A toda la gente De lo que suena en la calle Porque aún así Tenemos música Mauro me confirma Tenemos música tuya Sonando Tú te diste cuenta La vez pasada en Instagram Yo lo reporté Correcto Correcto Entonces bueno Yo creo que le envíes Un saludo A la gente De lo que suena en la calle Vallenato Féjeme Que fueron tus inicios Si te gusta Y tienes familia Y para Punto Firme TV Oye y te digo Mira en este álbum Hay un tema Con Daniel Calderón Que es un vallenato acústico Que obviamente Les caza Perfecto Para su programación De vallenato Y bueno A toda la gente De lo que suena en la calle Se los dice Pipe Calderón No se pierdan Back to the game Que volvimos al juego Como era Ok Pipe Calderón Yeah Y así finalizó La entrevista Con Pipe Calderón Espero que nos lleguen En todas nuestras redes sociales A lo que suena en la calle Vallenato FM Y Punto Firme Entonces estén pendientes A lo que fue Esta entrevista Pipe Calderón 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 Pipe Calderón